Hola, soy Grace Uriegas y hoy en Salud Mental en 5 vamos a hablar de la depresión infantil. ¿Cómo estás Gina? Muy bien Grace. Hola, ¿qué tal? Me presento. Yo soy la doctora Gina Chapa, soy médico psiquiatra, especialista en niños y adolescentes y trabajo en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. ¿Qué es la depresión infantil? Bueno, pues la depresión, como lo hemos escuchado en los adultos, son esta serie de síntomas que va más allá de sentirnos tristes, ¿no? Todos nos podemos sentir tristes, pero son síntomas que ya nos llegan a ocasionar mucho más problemas en nuestro funcionamiento diario y en el caso de los niños es importante platicar de que hay síntomas bien particulares que no se parecen mucho a los síntomas de los adultos. ¿Cómo me puedo dar cuenta, por ejemplo, si mi hijo de entre 5, 7 o a lo mejor más chico está deprimido? Bueno, pues bien importante esta pregunta. Algo que tenemos que fijarnos es que, por ejemplo, en los adultos, uno de los síntomas predominantes es la tristeza, que es la mayor parte del día, la mayor parte de los días, pero en el caso de los niños y de los adolescentes, más que tristeza vamos a ver irritabilidad. Vamos a ver que es un niño que antes estaba de buenas, antes tenía un buen carácter y de pronto empieza a estar de malas todo el tiempo, incluso pueden empezar a ser agresivos. Yo lo que les diría, niño, que antes no era agresivo, que antes no era irritable y de pronto empezó a tener estos síntomas, hay que pensar que a lo mejor está deprimido. Otras cuestiones que podemos empezar a ver es que ya no disfrutan como antes las actividades que antes les gustaban. Poco a poco van perdiendo el interés para, por ejemplo, salir a jugar con sus amigos, incluso hacer cosas que les gustaban mucho, como jugar videojuegos, etcétera. Se van haciendo como más retraídos o más aislados. Ojo, conforme va avanzando la depresión, puede ser que de hecho los papás sí ya lo vean triste, que la palabra que se dice, ¿no? Es que lo veo desguanzado. Como que lo veo todo el tiempo cansado, casi no habla. Duermen mucho, por ejemplo. Duermen mucho, casi no comen y frecuentemente llegan a expresar ideas como de que valen menos que las demás personas o constantemente preguntan, ¿me quieres mamá? ¿Seguro que todavía me quieres? Etcétera. Condicionan, te están condicionando en base al cariño, a la atención. Como que sienten que no los quieren, entonces tienen esta tendencia a estar verificando, a ver si todavía los estás queriendo, porque ellos no se sienten queridos en ese momento. ¿Problema de autoestima podría ser? Algo así, por ahí, unas ideas de minusvalía, nosotros le decimos. Otra cuestión que también nos tiene que ser como un foco rojo es que el desempeño escolar puede empezar a deteriorarse. Un niño que se acaba 10, se acaba 9, se acaba 8, de pronto empieza a reprobar o empieza a sacar 6 o empieza a dejar de hacer tareas, eso nos tiene que llamar mucho la atención. ¿Qué hago ya cuando identifico que el niño está teniendo estos focos rojos y me está dando estas señales? Porque bien dicen que muchas veces el depresivo puede tender al suicidio, por ejemplo, ¿no? Claro. ¿Qué hago? Voy al psiquiatra, al psicólogo. Sí quisiera aclarar y comentar que cada vez vemos a niños más pequeños intentando el suicidio, que eso es una consecuencia bastante grave. Entonces la idea es detectar todos estos síntomas de los que estamos platicando ahorita antes de llegar a un punto así. Sí. Algo que sí me parece importante destacar es que hay que tratar de que los niños tengan confianza con los papás, de que les puedan platicar las situaciones que están sucediendo y ahí el tip es no sobre reaccionar. No, no, es que en ese caso tendríamos que hacer, ya saben, una sección especial de papás. Tips para los papás, qué hacer y qué no hacer, ¿no? Totalmente. Sí, es un tema enorme. Eso es un tema altísimo. Pero sí, tratar de mantener canales de comunicación con los niños siempre es muy, muy importante para podernos enterar. Ahora, sí también quisiera comentar, cuando nosotros empezamos a notar esos síntomas, lo ideal es preguntarle al chico qué es lo que está sucediendo y con base en eso, a lo mejor considerar inicialmente ir a una psicoterapia o buscar ayuda con un profesional de la salud mental como puede ser un psiquiatra de niños y adolescentes. Entonces, hay algunos casos, Grace, en los que es súper importante actuar, en los que no podemos perder nada de tiempo. Y ahí podría ser, por ejemplo, cuando los niños empiezan con conductas de autolesiones, el famoso cutting, cuando, por ejemplo, empiezan a cortarse, quemarse, golpearse, que empiezan a andar con la playerita siempre de manga larga, que no se quiere quitar aunque esté haciendo un calorón, que no se quiere quitar la chamarra. Ay, niña, que he visto que se cortan acá las piernas. Los muslos y el abdomen. Entonces, sí es importante estar al pendiente de eso. Y también, por supuesto, cuando ya empiezan a decir, ahora sí, que con todas sus letras, que se quieren morir, que empiezan a, por ejemplo, que como papás empiezan a detectar en redes sociales que ya pone comentarios de que se quiere morir o se empiezan a despedir. Todas esas cuestiones hay que tomarlas súper en serio. Hay que correr ya, correr. Sí, no pensar es que lo está haciendo para llamar la atención. No, vamos a llevarlos inmediatamente a valoración a psiquiatría. Porque la cuestión es que, independientemente de que lo vaya a hacer o no, los niños y los adolescentes tienden a ser sumamente impulsivos. Y aunque en un momento yo lo pueda ver bien y reírse, de un momento a otro puede suceder algo como que una amiguita le dejó de hablar y de forma impulsiva llegar a hacerse mucho, mucho daño. Guau, bueno, es que este tema de la depresión infantil es muy importante. Como comenta la doctora, está aumentando el índice en la Ciudad de México y mundial. Sí, claro. En casos infantiles, ¿no? Por favor, papás, tengan mucha atención a sus hijos. Escríbanos en nuestras redes sociales. Comenten cualquier duda que tengan. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Mucho gusto. Salud mental en cinco. Gracias.